Ahora vamos por la autovía, camino esta vez de la venta al toro, pero esto vale también para la castillería. Y entonces vamos por la autovía que va hasta Algeciras y aquí vamos a ver el desvío de la muela. Básicamente os voy a enseñar cómo llegar hasta la pedanía de Santa Lucía, que no es fácil. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el desvío de la muela, que lo vamos a pasar y luego más adelante pasaremos Bejer. Bueno, ahora ya seguimos por la autovía y os voy a mostrar aquí que tenemos que pasar Bejer. Ya veis las señales por aquí, pues nosotros seguimos por la autovía, no nos metemos hacia Bejer, ni hacia la señal de los caños de Meca. Entonces, pronto se acabará la autovía, pero mientras haya, pues ahí seguimos. Siempre directo a Algeciras. Entonces, dejamos el desvío de Bejer a la derecha y nosotros seguimos. Y ahora, como vais a ver, pues aquí se acaba la autovía y bueno, pues hay que ir con un poquito más de cuidado porque vienen coches de frente. Y bueno, pues aquí ya estamos en la carreterita, en dirección Algeciras. Y mira, Santa Lucía, ¿ves? Por aquí tenemos que cogerlo. Pero como vienen coches de frente y es línea continua, pues no podemos. Entonces, ahora os voy a enseñar el truquito de la abuela. Entonces, aquí tenemos que coger hacia la izquierda como si fuésemos hacia Medina Sidonia, ¿ves? Aquí cogemos hacia la izquierda como si fuésemos hacia Medina Sidonia. Y vamos a aprovechar este desvío para hacer un cambio de sentido. Pues aquí con un poquito de paciencia. Entonces, nada, giramos por aquí y aprovechamos para cambiar el sentido. Que yo lo voy a hacer un poquito piratilla, tal que así. ¿Vale? Joder, que fue lleno. Y ya hemos cambiado el sentido. Ahora, este salido es peligroso porque no tiene carril de aceleración. Pero bueno, simplemente verificando que no viene nadie atrás, pues ya estamos otra vez en la carretera de Algeciras, pero ahora dirección con él. Entonces, ahora vais a ver la entrada a la pedanía de Santa Lucía. Que hay que ir muy atento. En unos metros. ¿Veis? Ya está. Ahí está, chiquitito, chiquitito. Ahí es donde se mete ese coche. ¿Veis? Aquí, Santa Lucía. Aquí nos metemos a la derecha. Una bajada un poco pronunciada. Y ya hemos salido a la carretera. Y ya esta es la pedanía de Santa Lucía. Que es donde está la venta al toro y la castillería. Entonces, tenemos que seguir recto por este caminito tan bonito. Esto es un sitio muy bonito. Hay un molino, un antiguo molino arriba. Un arroyo. Un arroyo, sí, sí. Primero la venta al toro. Que es esa de ahí. Esa de ahí enfrente. Cuidado con este perrito. Y aquí, en la venta al toro, es donde vamos a comer. Pero voy a seguir para enseñaros dónde está la castillería. Sí, aquí. Ahí está la venta al toro. Y la castillería tiene aquí su propio aparcamiento. Ahora mismo está cerrada porque ya son ahora en temporada alta. Y aquí está la castillería.